Hay que estar muy atento porque muchas veces sucede, nosotros cuando empezamos a encontrar pacientes nos dimos cuenta que directamente en el 100% de los casos el diagnóstico tardaba en aparecer, es lo que suele pasar con las enfermedades poco frecuentes, por eso queremos hacer mucha concientización. Hoy es el día mundial de la enfermedad de Stargard, el 6 de marzo, y eso se debe a que fue un 6 de marzo que nos juntamos por primera vez todos los pacientes en una convocatoria que organizamos con Carolina Oliveto hace más de 10 años, pero para llegar a eso hubo que pasar primero por años de búsqueda del diagnóstico de Carolina y de mi hijo Felipe. Cuando nosotros empezamos a notar que ellos no veían bien la mamá de Carolina por su cuenta y yo respecto de Felipe, veíamos que los chicos se acercaban mucho al libro, al cuaderno, que no veían bien el pizarrón, que veían la televisión muy de cerca, que muchas veces cuando señalábamos algo a lo lejos no lo veían, yo veía eso en mi hijo y me preocupaba. Y Felipe fue durante 7 años a los mejores oftalmólogos y todos me decían que mi hijo no tenía nada porque el fondo de ojo le daba bien. Entonces atente a eso. Si su chiquito lee de cerca, manifiesta no ver bien el pizarrón, se acerca mucho a la televisión, usted ve que a veces no distingue bien cosas a lo lejos, independientemente de que el fondo de ojo dé perfecto, porque no es en el fondo de ojo donde se encuentra la enfermedad, esta enfermedad no afecta los lentes, la parte anterior del ojo, la parte de adelante, por eso no se corrige con antiojos. Esta enfermedad afecta la retina, la parte posterior, la parte neurológica del ojo. Esto es inusual en gente joven, habitualmente las enfermedades de retina se dan en gente mayor, entonces el oftalmólogo cuando se enfrenta al caso de un niño, porque está enfermedad de aparición pediátrica, el Stargard es de aparición pediátrica, lo desmerece, dice no, no, retina no puede ser, los grandes nada más tienen problemas en la retina, son tan poquitos los casos de enfermedades de retina en la infancia, y cuando dicen mejor pasemos a otro tema, este chico no tiene nada, o este chico está simulando, o está fingiendo, nos estamos perdiendo la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano. Florencia, te tocó atravesar junto a Felipe lo que muchas veces en las enfermedades poco frecuentes se conoce como la odisea diagnóstica. Cuando llegaste al diagnóstico, ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento o de mejorar esta situación para poder mejorar la calidad de vista de Felipe? Mirá, las posibilidades son muy pocas realmente hoy, nosotros en Alapa somos muy firmes con el tema de no provocar expectativas injustificadas en los pacientes, porque no hay cosa más perversa que hacerle creer a alguien que la cura está a la vuelta de la esquina. La verdad es que a mí me pasó, me tocó encontrarme con gente que me dijera, ah, no te preocupes, esto está saliendo ya, hay un ensayo clínico que ya sale, y eso nos deterioró mucho como familia cuando tuvimos el diagnóstico. Lo mejor siempre es la realidad. Hoy no hay ningún tratamiento para el Stargard, más que algunas cuestiones que no son para desmerecer, que son importantes, como que el paciente con Stargard no tiene que consumir vitamina A, porque la vitamina A puede afectar el depósito, puede afectar, no afecta, el depósito de la hipofuxina, o sea, empeora la enfermedad. No hay que estar expuesto a la luz de manera directa, hay que usar filtros protectores de la vista, gorras, no estar al rayo del sol partido sin protección. Los cuidados son esos mínimos, no exposición a la luz, no consumir vitamina A, y tratar de hacer una vida lo más feliz y relajada, porque el estrés, la verdad, el estrés y las condiciones epigenéticas de la vida de una persona pueden dañar mucho, aunque sea una enfermedad de origen genético, hay cosas ambientales, emocionales, que pueden complicarla. Sin embargo, hay algo que nosotros le decimos a todas las familias de personas con enfermedades genéticas, con enfermedades sin tratamiento aún, con enfermedades muy raras, y es que lo que sí se puede hacer es reclutar otros pacientes. Esto es fundamental. Si queremos que haya tratamiento alguna vez para alguien con una enfermedad, lo primero que hay que hacer es organizar a los pacientes, juntarse, registrarlos, y ayudar a que la ciencia trabaje, con nuestra ayuda se puede. La sensación que muchas veces tiene un padre, un familiar, es que no va a lograr hacer nada, porque es tan difícil, es tanta la plata que cuesta desarrollar un fármaco, es tanto... No, no es así. Hay muchas cosas que las familias podemos hacer, y de hecho, todas las enfermedades poco frecuentes que obtienen, finalmente tratamiento, alguna diana terapéutica, algún avance de la ciencia, han tenido en alguna medida participación de grupos de familias que cooperan para hacer esto posible. Entonces, lo fundamental es organizar a los pacientes, explicarles sobre la enfermedad, difundir la enfermedad entre los médicos, porque los médicos nos ayudan enormemente a diagnosticar nuevos, o sea, hay que salir de la escena de suponer que el médico sabe todo y que el médico no necesita nuestra ayuda. Los médicos y los investigadores sí necesitan nuestra ayuda, y un paciente inteligente y bien educado puede adquirir conocimientos que potencialmente puedan ser determinantes y útiles en serio en el desarrollo de la investigación. Florencia, y también imagino que ustedes como integrantes de proyectos ALAPA, lo que es la contención familiar cuando uno se enfrenta ante este diagnóstico, a ver, recién lo comentaba Eli, lo que es la odisea del diagnóstico, llegar a determinar qué enfermedad, qué patología está atravesando la persona, y cuando se trata sobre todo de un niño poder sobrellevar esto en familia, y lo que contabas vos recién, del acompañamiento en comunidad, y cómo la gente que está interesada también en sumarse a ALAPA puede contactarse con ustedes, nos encantaría poder saber. Sí, yo les agradezco muchísimo. Esto último sobre todo les voy a pedir, si ustedes pueden poner nuestro teléfono en pantalla, yo se los voy diciendo, es 11-22-66-3101. 11-22-66-3101 es el celular de ALAPA, es mi celular particular, es el que nosotros usamos como ingreso de las llamadas de la gente. Llámenos la persona que tenga cualquier tipo de duda en materia de salud, cualquier tipo de necesidad en materia de salud y discapacidad, a veces tardamos un poquito más en conseguir una respuesta, pero nunca jamás dejamos a nadie solo. ALAPA es muy grande, está en todo el país, y estamos siempre en ese celular que está en pantalla, a disposición de lo que la gente necesite. Una cosa que es fundamental respecto de lo que vos me preguntabas es, ¿cómo se hace con el niño o el adolescente que tiene esta enfermedad para que su vida sea más feliz? Lo fundamental es entrar en contacto con la institución educativa. Las escuelas pueden ayudar muchísimo, porque estos son chicos que hasta donde yo he conocido todos eran muy inteligentes, pero el fracaso escolar está casi garantizado cuando uno no puede acceder al texto. Aparte, como durante mucho tiempo le dicen, no, usted no tiene nada a la vista, o los ven sin anteojitos, la verdad es que son pocas las personas que entienden lo que significa la baja visión. A mí me cuesta entender cómo es que ve mi hijo, cómo es la imagen que él ve del mundo. O sea, yo sé que él no reconoce bien las caras, yo sé que él ve hasta determinada distancia, sé que no hay cosa que pueda ver en detalle y enfoco, sé que no puede leer, que no puede identificar los números de los colectivos, pero es muy difícil imaginarse lo que significa eso en la vida diaria. Entonces, es fundamental explicarle a la escuela, que la escuela hable con maestros especialistas en... Hay gente que trabaja en baja visión, maestros de ciegos, maestros de personas con baja visión, que trabajan profesionales que aportan a la inclusión educativa, y es fundamental, es fundamental lo que estos profesionales nos pueden dar, eso por un lado, y por otro pedirle a las instituciones educativas que, por favor, entiendan la importancia de la inclusión real educativa. Son muchas las personas con Stargard y con otras patologías similares de la vista que dejan la universidad porque creen en un principio que va a haber una política inclusiva para las personas con discapacidad visual, y cuando llegan a las universidades se dan cuenta de que esto no es cierto, de que la voluntad es mediana, es débil, y acá hace falta ponerle mucha voluntad. No es solamente conseguir los textos digitalizados, es entender que el alumno a veces necesita más tiempo, o realizar el examen aparte, o hacerlo en una computadora el examen, para poder ampliar bien las letras. La verdad es que cada paciente tiene su propia necesidad de adaptación de los textos, y el fracaso educativo es uno de los problemas más graves que tenemos con los pacientes con Stargard, sobre todo en un mundo tan competitivo y tan complicado en términos laborales como el que vivimos. Entonces es fundamental que las instituciones educativas de la primaria, la secundaria y las universitarias, porque la educación es toda, no es solamente terminar el secundario, cumplir y terminar el secundario, entiendan la importancia de estar abiertos a los pacientes que no tienen una discapacidad tan evidente como es la ceguera total. Una persona con Stargard no llega a la ceguera total, no usa bastón blanco, probablemente tampoco usa el bastón verde, pero lo que tiene es una incapacidad absoluta de lectura, y en ese sentido los docentes tienen que estar listos para entender, y las familias también, porque a veces las familias no entendemos lo suficiente. ¡Gracias!